¡Feluz y armonía! ¡Feluz y armonía! ¡Feluz y armonía! ¡Dónde está el agua! ¡Desde el cielo, una hermosa mañana! ¡Desde el cielo, una hermosa mañana! ¡Desde el cielo, una hermosa mañana! Como esta, la de miles de veladoras que colocan los creyentes Es literalmente una alfombra de vidrio y de cera Lo cual, se me está ocurriendo que podemos verlo desde otro punto, ¿a poco no? ¡Feluz y armonía! 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 Lo que nos ha traído hasta este lugar es conocer los puestos de venta de dulces Casi solamente en esta época es cuando se ponen a vender golosinas tradicionales Principalmente su presentación de bastoncitos navideños Y pues aquí hay para aventar para arriba, de todos colores, de todos tamaños, de todos precios Muy bien, Ariana, vendedora estrella de dulces al norte del país Sí Platícame, precios, ¿este cuánto cuesta? Mira, por ejemplo, este te cuesta 10 la pieza Ok, ¿y en cuántas mordidas te lo acabas? Yo diría que chupadas como bastantes, sí te dura, sí te dura ¿Muchas chupadas? Sí, bastantes No digas eso aquí Perdón No te creas, ok ¿Y estos? Estos son 20 caramelos a 20 pesos, se le llama pineros, es para acomodar en Navidad Es como decoración, los pineros Se consume también, ajá Caramelo pinero Sí, viene individual y también se consume Ok Este también es pinero, este trae 20 piezas y te sale en 30 pesos Está baratillo, ¿no? Sí ¿Y este, el grande? Este no es del todo grande, este te sale en 25 pesos Ok Se ve muy bien para regalo o para que te lo lleves para tu casa Y también hay paletas Paletas De 20 pesos y de 10 pesos ¿Quiénes compran más, los niños o los adultos? Los niños, los niños les encantan este tipo de paletas Nunca se la acaban, ¿no? Sí, después de un rato, pero sí Todo el día, todo el día estar ahí dándole Sí, después de un rato, el día estar ahí dándole La verdad es que a mí no me gustan mucho los dulces Yo prefiero los churros ¿Tú qué, Homero? Yo no prefiero nada Tengo azúcar y no puedo comer Ni champurrado Ni champurrado Mira, tantas tentaciones te traje al... Ándale, churreate Es que hay pila para los churros Déjenles presentes, miren Buñuelos Tremendos buñuelos Son como para una familia Yo no sé quién se atreva a comerse eso Quiero unos churros también Allá los están haciendo al fondo Pero hay como... 20 personas esperando poder comprar Hasta los policías están queriendo comprar un churro De los de azúcar, no No vayan a pensar mal Acá hay otro puesto Vamos a ver si tenemos mejor suerte Pero parece que también hay fila Entonces me voy a quedar con las ganas Miren ¿Están formadas? No Aquí de menos en el papel ¿Cuánto? Ya sigo, ya sigo Después de los policías que están comprando churros ¿Cuánto cuestan los churros? Cuánto por 10 Me dan con 1 por 5 Cuánto por 10 Ahí le va Cuánto por 10 Cuánto, pero ¿sabe qué? Tres con azúcar y uno sin azúcar Gracias 4 por 10 Super barato Super barato Este de aquí no trae azúcar Agárralo ¿Este? Sí Es cierto, no trae ¿Está bueno o no? Está muy rico Recién hecho Crujiente Está grosso Vamos a probar Aquí como mira yo Tres conoz smaller Ya me voy Espero que les haya gustado este episodio Nos vemos, adiós